Cerca de 60 niñas y adolescentes culminaron sus cursos de verano en panadería y pastelería, así también en corte, confección y estética en el Cepro Ana María Gélisis Torregaray, satisfactoriamente, según explica la directora Jenny Villanueva. Estamos realizando la clausura del curso de verano que inició el 8 de enero, culminó el 8 de febrero. Entonces, el día de hoy las señoritas están mostrando todo lo que han elaborado sus productos de panadería y pastelería. ¿Entre panadería y pastelería, cuáles otros cursos más están culminando? Tenemos también el área de confección textil y estética personal. Todas han aprendido. ¿Con cuánto hubieron culminado? Bueno, en pastelería han culminado 16 señoritas y en el área de estética personal 10 y en el área de confección textil 9. Con rostros de felicidad de lo aprendido, no dudaron en mostrarnos sus deliciosos pasteles y tortas, al igual que sus almohadas, pantuflas, prendas íntimas y peluches. Las futuras empresarias vistieron y calzaron lo mejor que tenían con el toque del maquillaje y peinados. Ellas nos regalaron una pasarela. Y la cereza del pastel nos la dio esta hermosa y tímida novia. Las jóvenes al salir del Cepro Ana María Gélisis Dorregaray podrán ser parte de una sociedad llena de retos y competitividad que no las sorprenderán porque ellas saldrán con carreras técnicas para iniciar su propia empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!